Hola, ¿cómo están? Hoy segundo episodio de nuestra miniserie Verdades Reveladas En el episodio anterior te conté un poco sobre la biblioteca de Nakhamedí todos los 13 volúmenes, los 13 códigos secretos que Jesús le dejó al pueblo esenio y que después los gnósticos tomaron y desarrollaron por suerte, gracias a Dios y porque tenía que ser esta biblioteca que quedó enterrada en escombros y enterrada por el desierto que fue descubierta recién en 1945 atesoró, guardó y protegió estos tomos con estas verdades que ahora salen a la luz porque si no lo hubieran quemado como todo lo que quemaron con la biblioteca de Alejandría también comenté así pero muy muy por cima acerca del maniqueísmo el maniqueísmo que fue una filosofía religiosa creada por el profeta persa Mani Mani, maniqueísmo que es una pieza clave para entender este fenómeno de los cuerpos de luz arcoiris porque él fue el que desarrolló la técnica y la registró toda para que nos pueda llegar todo este entendimiento hasta nuestros días casi todas las representaciones de Mani son de esta forma, así con su aura colorida, colorida en arcoiris se cree que él manifestaba el fenómeno de cuerpo de arcoiris utilizando los conocimientos de los esenios para manifestar poderes sobrenaturales cuando Mani tenía apenas 24 años viajó a India siguiendo todos los pasos de santo Tomás sí, Tomás, santo Tomás, ese que era apóstol de Jesús que pasó a la historia por no creer en la resurrección de Jesús Juan lo menciona en su evangelio y pasó a ser conocido en la historia por Tomás el incrédulo después que Mani estuvo en India migró a Irán donde empezó a crear una gran comunidad de adeptos a sus creencias él había aprendido con los gnósticos que Jesús no era un profeta era la encarnación de un ser portador de mucha luz unos gnósticos veían a Jesús como la propia encarnación del profeta Zoroastro o Zaratustra este profeta fue un ser extremadamente iluminado de origen iraní que alrededor de 1500 antes de Cristo este señor Zoroastro hablaba de autorrealización ya 2000 años antes de Cristo o sea que hace 4000 años de hoy y nosotros todavía seguimos remando la autorrealización pero bueno, en fin el señorito profeta Zoroastro tenía 30 años cuando tuvo una revelación un día estaba sentado contemplando un río y apareció una criatura en llamas y se presentó como siendo Aura Mazda este ser le enseñó todo de sí y también de otras 5 criaturas más encendidas esta es la representación de Aura Mazda es una especie de ser que vuela en una nave con alas Mani se dice también que era la reencarnación de Lao Tse maestro del taoísmo que ascendió al reino de luz ¿te das cuenta la cantidad de gente que mencioné en este video que son portadoras de la luz? que ascendieron a la luz? nosotros tenemos que lograrlo también estamos hablando de Mani, de Jesucristo, de Lao Tse a una Mazda que es ese ser encendido del cual hablaba Zoroastro son varios los que tienen el cuerpo de luz que es una práctica que hasta hoy se utiliza entre los monjes budistas y hablando de monjes budistas según ellos, estos conocimientos que nos dejaron los profetas es para toda la humanidad por lo tanto, cualquiera de nosotros podría utilizarlo para alcanzar ese grado de iluminación y ese cuerpo de arco iris es un conocimiento que estaría disponible para todos y de acuerdo a las revelaciones de la biblioteca de Naj Amadí Jesús Cristo no era una persona común él era un ser cósmico una especie de ser celestial que encarnó varias veces en la tierra en determinadas personas elegidas estratégicamente para difundir todo este sistema de transmutación del cuerpo de carne y hueso en cuerpo de luz en el siglo IV la cosa empezó a complicarse un poco porque la religión católica romana trató de ahogar todas estas enseñanzas y la verdad que por un tiempo lo logró a base de guerras y hoguera pero la verdad siempre, siempre termina saliendo a la luz y con el descubrimiento de estos 13 tomos de los códigos secretos hemos podido entender muchas cosas que estaban colgadas según Mani, después de su ascensión él pudo tener contacto y conocer a su otro yo su ser cósmico, su yo superior que sería un yo que permanentemente nos está orientando y mandando información pero como nosotros estamos tan distraídos con las cuestiones mundanas no le prestamos atención y por eso terminamos siempre estrellados en algún muro pero gracias a ese encuentro de Mani con su yo superior, con su yo cósmico es que se tornó el gran guardián de la ascensión después de ese encuentro es que Mani dice la grandiosidad del hombre no es visible sino que está escondida en millones de secretos o sea que el yo superior de Mani le reveló que nosotros seríamos chispas perdidas en un mundo alienígena chispas divinas vagando en un universo alienígena todo esto te sienta bien mira que todavía nos falta un episodio y después el que le sigue el de los arcontes así que respira, respira y teneme paciencia y Mani continúa diciendo que mientras no despertemos no podremos darnos cuenta de nuestra verdadera grandeza ¿ya te diste cuenta por qué estos textos están prohibidos? ¿te das cuenta que el mayor demonio del Vaticano es que toda esta información sea conocida de modo masivo? porque si al final de cuentas le decimos a cada ser humano que hay dando vuelta por ahí que en el fondo son dioses que tienen la chispa divina ¿cómo van a hacer para seguir manipulándonos? y lo peor ¿cómo es que van a seguir existiendo como autoridad suprema? ¿cómo seguir utilizando el nombre de Dios para justificar guerras, abusos, matanzas, robos? todos estos textos van mucho más allá de estar prohibidos y de estar perdidos porque en realidad los gnósticos creían que los humanos estaban ciegos y vendidos al sistema tierra me dolió eso de vendidos al sistema tierra vendidos a los placeres mundanos y egoístas de cada uno de nosotros y agregan que todo eso está sacrificando nuestra divinidad y está sacrificando nuestra ascensión al cuerpo de luz en la biblioteca de Nahamadí también fueron encontrados escritos secretos de Juan donde él reconoce la existencia de los trece códigos de Jesús pero al final, a ver, decime ¿cuáles son estos benditos códigos secretos de Jesús? ¿qué dicen todos estos volúmenes que fueron encontrados? ¿existe esto? ¿son reales? sí, existen, existen son trece extensos libros, volúmenes catalogados les voy a dejar la lista de ellos en la descripción si les interesa, les recomiendo que le echen un vistazo ya que son muy muy interesantes pero les aclaro que están en inglés fueron traducidos solamente de la lengua original al inglés en estos dos videos que van hasta ahora expliqué parte del tomo 2 que son los evangelios apócrifos de Juan, Tomás y Felipe el origen del alma y también hablé un poco del volumen 8 cuando hablé de Soroastro pero estos libros son extensos densos, con un volumen arcaico y con un vocabulario arcaico y en inglés o sea que hay que remarlo pero la verdad que es muy 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 interesante yo te dejo todo en la descripción y vos fíjate qué es lo que te puede interesar y bueno, fíjate cómo lo podés traducir de todos modos es tanta, tanta, tanta información que analizar todo esto nos llevaría años pero está muy bueno te lo súper recomiendo pero ahora es donde se arma en el próximo video vamos a traer a colación un tema que está en el volumen 8 de estos 13 que Jesús Cristo aborda pero que se entrelaza con la ciencia actual lo último, último de la ciencia que para los esenios y para Jesucristo era papita es el entrelazamiento cósmico en el próximo video vamos a entrar en este tema muy desconocido muy complejo y totalmente sacado de contexto por la humanidad en realidad por eso es que se torna complejo no es que sea tan complejo sino es que se torna muy complejo porque está totalmente sacado de contexto no te creas que yo lo entendí del todo estoy haciendo el esfuerzo para tratar de explicarlo en el video así que si quieres saber qué tiene que ver Jesús con el entrelazamiento cuántico no te pierdas el próximo video abrazos de luz